Historiadora y psicoanalista, especialista en la teoría del género y en teoría de la diferencia sexual, autora de 10 libros de historia, ensayos, reseñas y presentación de libros, entre sus obras se encuentran especialmente la biografía histórica de mujeres mexicanas, una de ellas obtuvo un premio a nivel nacional, ha impartido durante más de 20 años clases de historia y de filosofía de la historia, imparte conferencias magistrales, cursos y talleres de empoderamiento de las mujeres, actualmente es la directora ejecutiva de paridad entre los géneros del Instituto Electoral, del Estado de Zacatecas, desde ahí ha escrito, editado y publicado más de cinco obras, el trabajo que realiza la dirección ejecutiva a su cargo recibió este año la mención honorífica, perdón, mención especial en la categoría de la representación e igualdad sustantiva por parte de la Unión Iberoamericana de Municipalistas con sede en Granada, España. Les dejo con la doctora Alicia Villena. Bueno pues otra vez les damos las gracias por su presencia aquí, ya lo dijo la consejera Castro, el que ustedes estén aquí, habla muy bien del sentido de la responsabilidad con el que asumen o van a asumir un cargo de representación popular, a pocas personas en la vida se nos da esta honra, somos pocas, ustedes pues, son pocas las personas que pueden llegar en la vida a ocupar un cargo que lo ocupan, pues no por dedazo, ¿verdad?, o por méritos, como en mi caso, ¿me explico?, sino porque la ciudadanía ha depositado la confianza en ustedes. Entonces, en eso, ese es el esquema o el contexto en medio del cual nosotras, nosotras las consejeras y su servidora hemos pensado, ¿cómo podemos apuntalar el trabajo de las compañeras diputadas, de las compañeras presidentas municipales y las síndicas, que son las que toman decisiones, ¿verdad?, ¿cómo compartir con ellas una serie de reflexiones que las maduren en el ejercicio de lo que es la política, de lo que es el poder público? Y entonces, ya saben ustedes, fueron convocadas y por eso estamos aquí y vamos a ver esto del ejercicio público, del ejercicio para el cual ustedes están convocadas llamadas a partir de septiembre y vamos a tener una serie de reflexiones de una hora, hora y media de este tema, para luego que viene otra vez Sara Lobera y amarra algunas cosas que ella quiere precisar. Entonces, vamos a hablar de lo que es el empoderamiento político de las mujeres y lo primero, la experiencia que tenemos es que lo primero, la sociedad en general, en general hoy, cuando oye política, oye de un ámbito lleno de gente transa, mentirosa, ratera, falsa, o sea como dijera ahorita Sara Lobera, alejada totalmente de un discurso de la verdad, no les creemos nada, nada, porque se lo han ganado a pulso, tampoco cayó esta mala fama no es que la hayamos soñado, ¿verdad? Todos los días nos constatan, nos dan golpes de realidad, sí, sí, por supuesto no dije algo, en el momento en el que ustedes digan, no, no, no exagere, no es para tanto, levantan la mano y hacemos girar la palabra, no, entonces, cómo unas mujeres como ustedes pueden salvar esta situación de ser mujeres con metapolítica, cuando la política está totalmente desacreditada, no sé si comparten esta primera premisa, la política en este país está totalmente desacreditada. Hay encuestas, exacto, hay encuestas de ayer, de antier, donde a nivel nacional, donde se pregunta a la ciudadanía, la ciudadanía, ¿usted confía o no confía en la gente que se dedica a la política? Más del 50% dice no, para nada. ¿Usted confía o no confía en sus promesas? Más del 70% dice no, para nada. Ese es el contexto en el cual ustedes van a legislar y a gobernar. No van a legislar ni a gobernar como se legislaba en los años 40, ¿verdad? Donde la gente decía no, no, si lo dijo el gobierno, el gobierno estaba acá, ¿verdad? Y la ciudadanía estaba acá y era como la Biblia y luego el gobierno, ¿verdad? Hoy no. Y eso ustedes lo tienen que saber, tienen que saber que tienen un reto tan grande que parece entonces decir no, pues eso no voy a poder entonces hacer nada de las buenas intenciones que voy a transformar en acciones, de todos modos parece que no me la van a creer, parecería entonces como un reto imposible de vencer. Y bueno, precisamente estamos aquí para encontrarle el modo de quebrar, de romper en algo esa absoluta falta de confianza en la política para que quepa su acción, la acción de ustedes, de unas mujeres inteligentes, sensibles, justas y que todavía creen que pueden hacer algo para el bien social, ¿verdad? ¿Cabe o no cabe? Sí, sí cabe. Tenemos que pensar. Entonces, la primera idea que tenemos que tener clara y perdón, pero ya sé que pertenecen a partidos políticos y de ahí viene la mala fama, ¿verdad? Una cosa es la grilla partidista y otra cosa muy distinta es la política, ¿saben? La política nació en su origen, nació como el espacio donde se junta la gente, las personas, para hablar de cómo se logra el mayor bien social posible, ¿verdad? Se puede hacer política estando en la sala, en nuestra sala, si estamos hablando de cómo lograr el mayor bien social posible de la justicia, oye ¿por qué? ¿Cómo le haremos para que esta calle, este no pase por aquí porque va a perjudicar este monumento? ¿Por qué no nos juntamos para que pase por…? Esas personas están haciendo política, es así y allá cuando están en el partido, en una junta diciendo, ¿sabes qué? No, este… Ah, no, pero ¿por qué a mí no me das esto? Ah, yo… Esa es grilla y de ahí viene la mala fama. ¿Es necesaria? Pues no sé, yo nunca he pertenecido a un partido así, digamos, o sea, no, no, yo la intuyo porque trabajo aquí, intuyo lo que es la grilla partidista, ¿ok? Es un hecho, no son las dueñas del partido, les suplico que no se ofendan, ¿me explico? No son dueñas del partido, son dinámicas que ni siquiera inventaron ustedes, porque no inventaron la manera exacta, no la inventaron ustedes, ustedes no inventaron esas cosas, cuando llegan ahí ya se enfrentan con eso. Le entras y si no, vete a tu casa. Y dicen ustedes, no, pues le entro, pero le entro porque yo una vez adentro puedo salirme de solo la grilla a sí hacer política, ¿verdad? Y de eso se trata, compañeras. Una mujer, una mujer como nosotras, que queda atrapada totalmente en la grilla partidista y piensa que no puede hacer nada más, jamás podría ejercer el poder, de una forma, ahí sí, con un empoderamiento real. Será muy presidenta, será muy gobernadora, mientras siga los cánones, el estilo que le imponen. ¿Quién sabe quién? Unas entelequias, porque luego es como un rumrum, ¿no? No, es que así siempre ha sido la cosa, no, es que así se hace. Pues no, ustedes podrían decir fácilmente, pues hasta aquí llegaste, pues hasta aquí llegaste con eso, porque les recuerdo, no las puso el presidente municipal ahorita en funciones, miren, no las puso el gobernador electo, miren, no, se equivocan, si piensan así ya, están ya, de entrada no van a dar el ancho, se los digo, no, las puso la soberanía popular, las puso todas aquellas mujeres y hombres de buena fe que pensaron que su proyecto político es el justo, el que se necesita, sean del partido que sean, me explico, es ahí donde está su, el verdadero jefe, jefe, ¿verdad? Bueno, entonces, el primer punto, la política no es la grilla partidista, la grilla partidista, la grilla partidista son estrategias que ustedes tendrían que lograr transformar cuando estén en el poder para que el acceso al poder no pase, no pase solamente por el amiguismo, el influyentismo, el clientelismo, para que una vez en el poder no les digan, ¿sabe qué? Este, ay, pero es que cualquier cosa, ¿sabe? Sí, no, es que aquí así se, así se, no, es que aquí siempre ha sido así, ah, pues muy mal, muy mal, de hoy en adelante se va a hacer así y cuando les pregunten, ¿y por qué? Porque lo digo yo, porque lo digo yo, que soy ahora quien el pueblo me ha dado la estafeta, el poder del pueblo es el poder más, no el más, el único poder verdaderamente que tiene el origen legitimado, todo lo demás es, ¿verdad? No sé si están de acuerdo, pero la vida les va enseñando que sí, nosotras, nosotras en nuestro trabajo de este día a día, ¿verdad? Hemos visto regidoras y síndicas que creen que su función es hacerle la barba al presidente, servirle el café, le sirven de secretaria, no es que ser secretaria ni servir el café sea denigrante, no, somos compañeros y camaradas, claro que te lo sirve y luego después tú me lo sirves a mí y ya, no, no, su función, piensan que ese es el alcance, piensan que es de, oiga firme este cheque, sí, y no, a ver, un momento, lo voy a estudiar, lo voy a analizar y ya veré yo, y ya veré yo, ¿verdad? No son empleadas compañeras, ustedes no son empleadas, ¿eh? Olvídense de eso, o sea no tienen que ir a checar una oficina por ir a checar, su jefe, cuando salgan a la calle, cuando den el primer paso del palacio de gobierno, su jefe es la señora que vende raspados, la señora de la esquina de la vuelta, ese, ese sí es su jefa y su jefe, ¿verdad? Porque si ustedes quedan atrapadas, reitero, en los usos y costumbres de la, de la grilla, perdón, ni pena ni gloria, ni pena, la historia no se va a acordar de ustedes, para nada, son ustedes la primera generación que accede al poder porque hay una, una urdimbre jurídica que se ha tejido, ¿verdad? Que se ha tejido y que le ha tocado el momento histórico a las consejeras, alíes, pero que nosotras no estábamos dormidas y de pronto, no, hay una lucha atrás histórica de mujeres y mujeres y mujeres que vaya allá atrás, murieron, cayeron muertas así y la sangre, su sangre bendita regó, ¿verdad? Para que hoy ustedes estén aquí sentadas, con la oportunidad que les da la historia, la historia de levantarse, entonces imagínense, cada que, cada que les quiera temblar las rodillas porque las ve feo el presidente municipal o no sé quién, digo, a las que son síndicas y a las que, y a las que son, van a ser, las que son presidentas municipales, ni el gobernador es su jefe, a ver, no, 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 no se equivoquen, cada que quiebre, piensen, yo me debo, yo le estoy respondiendo a toda la sangre bendita de aquellas mujeres que lucharon, murieron en las prisiones, esa es la honra a la que deben ustedes darle, darle la, digamos, la talla a esa situación histórica. Entonces, una vez dicho esto, les digo, podemos decir, na, na, porque a mí me lo han dicho mil veces, bueno no tantas, pero cien veces me han dicho, ay qué fácil, para ti todo, para ti, cómo se queda, demasiado fácil lo pintan, me quisiera detener ahí, ¿es fácil o es difícil? A ver, soy una, si me voy a poner como síndica, soy una síndica, el día, creo que es el 12 o 15, ¿verdad? Van a tomar posesión, ya llegué, soy la síndica de donde sea, de Jerez, si todo esto que yo digo, yo lo traigo aquí, mi jefe verdaderamente, o sea, a quien yo me debo, no es que voy a llegar de grosera y no, no, sino a quien yo me debo, a quien yo le respondo, es al señor, al talabartero, al zapatero, al obrero, a eso. Cada que ustedes lleguen y más, imagínense, ¿es imposible o es posible una postura más o menos como la que estamos planteando, la que les estoy compartiendo? ¿Es imposible hacer eso o sí es posible? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Quién dicen? ¡Ay, qué fácil! ¿Saben ustedes que las síndicas a veces lloran por ahí, por los rincones? Porque, es que, es que me gritó y me dijo que, digo, puede una llorar en la noche, ¿verdad? En la noche en la almohada, si alguien llora soy yo, pero, pero no porque me grita, no porque me alzó la voz, pues yo se la alzo, digo, no estoy dando ese consejo, ¿verdad? Pero más o menos, pero más o menos. Ustedes saben, hay síndicas que lloran por los rincones, ¿saben esa? A ver, señora síndica, no está aquí por él. El que ustedes hayan ido en la planilla con un presidente municipal, no quiere decir que su jefe, a ver, no, no, bien clarito, no es su jefe. Están ahí, están como un cargo de representación popular. ¿Están de acuerdo? ¿Les suena que…? No, 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 no. ¿A qué suena? Dígame la verdad. ¿Suena imposible tomar esa postura? Eso es lo que yo digo, eso es lo que yo digo, porque todos, nunca jamás, así en lo general me dicen, ay, pues tú lo pintas re fácil, pero a la hora de la hora, pues cómo le voy a decir eso al presidente. Una diputada, una diputada, una diputada, este, este, vente, vente, vamos al baño. Uy, ¿sabes qué? No, nuestra línea no es así, ¿eh? Perdón, ni qué. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Cuál línea de qué? Porque yo, en tercero creo que me enseñaron la derecha, la quebra. ¿Cuál línea? La línea que me dicta mi racionalidad y mis principios, pienso yo. Yo haría eso. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué? Digo, por ponerles un ejemplo, ¿eh? Para que la paridad, la paridad entre los géneros, la paridad en las candidaturas de elección popular, las diputadas que todavía están en funciones, algunas votaron en contra de la paridad entre los géneros. ¿Lo saben? A ver, explíquense eso. La línea, la línea también. Algunas, algunas les pagan, claro, y otras nada más les dicen… Algunas las llaman y les dicen, tú no puedes votar, o sea, aquí hay una… La línea, ¿la línea de quién? ¿Me explico? ¿Ah? Y aunque, fíjense, fíjense, aunque vaya en contra de ella, porque si ella hubiera votado a favor, se abre la ruta, su ruta política se la hace más ancha. Con eso, vete a la cola. ¿Notan? Entonces dice una… Eso quiere decir que ni siendo diputada ni gobernadora están verdaderamente empoderadas. Ahí se sientan en las curules, ahí se sientan en el sillón de la presidencia municipal con la bandera aquí, pero que ellas, realmente, desde su postura, desde un esfuerzo legítimo de hacer el mayor bien social posible. ¿O sí? A veces, les digo, por esta especie como de que se dicen y no se dicen las cosas, inmediatamente se dejan atrapar, se dejan atrapar. Luego, luego, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ay, este, oye, pero no vayas a venir así, ¿cómo que así? Pues no, pues es que ya eres diputada y tienes que venir, no sé si se los digan, ¿no? O no sé cómo se llega del punto de que eran personas, pues, común y corrientes, bonitas, a que ya… y que no ven a los ojos, ¿saben? Fíjense, cuando van a tomar el cargo, no todas somos bien amables, bien padres, y ya cuando están como… ya no ven a los ojos, ya no hablan como… ven pero no ven. ¿Qué pasó? Pasa que se tienen que herir el corazón a ellas mismas y tomar la postura que no les beneficia en nada, porque si les benefician en algo, bueno, pero ¿en qué les beneficia? ¿Dónde están sus nombres? ¿Cuál es la memoria histórica lograda por ellas? Yo soy medio dura con las mujeres, porque estoy hablándole a mujeres para lograr verdaderamente caer en el surco del empoderamiento, cuando hablemos de los hombres, no, a ellos hasta les pego, porque les dicen, es que tú eres bien dura, pues sí, porque estoy hablando con mujeres, ¿verdad? Bueno, entonces, una vez, una vez que queda como claro esto, como ya saben y ya medio que algunas lo saben muy bien y otras demás y tatá, todas, todas, todas las personas estamos hechas, estamos modeladas por la ideología, ¿verdad? Por la ideología, la ideología es aquellas cosas que nunca pensamos, pero quedamos por hecho que así son las cosas, cuando las cosas se piensan, cuando, a ver, vamos a pensarlo y lo pensamos, podemos entonces ya quitarle ese pedazo a lo ideológico y volverlo conceptos, los términos, me explico, pero cuando está todavía en la bolsa de lo ideológico, es eso, se llama imaginario, simbólico del imaginario social, que ni siquiera se necesita hablar, se da por hecho, ¿qué se da por hecho cuando una mujer, ustedes mismas, me imagino cuánta violencia, ¿verdad? Cuántos infundios y difamaciones y denostaciones y minimizaciones y les habrán hecho, ¿verdad? Desde todo, desde, ay sí, se crela muy, muy, o hasta, mira esa vieja, este, fodonga, ¿verdad? Y desde, y desde, bueno, claro, se mete eso porque, la verdad es porque, ya viste, toda su familia disfuncional, no, la verdad es que yo prefiero, yo prefiero tener, este, tener una familia, no sé cómo, bonita o bien cohesionada, ¿no? O sea, vean, todo, todos los parámetros del, de la, de la descalificación vienen cuando, en su caso, sobre todo en su caso, ¿eh? Cuando una mujer tiene una meta política, una ruta política, si ustedes la tienen porque si no, no estarían aquí, han llegado a un puesto importantísimo de representación popular, ¿ok? Pero resulta, si fuera la enemiga, la que me estuviera impidiendo llegar a mi meta política, diría yo, pero me lo dice mi mamá, me lo dice mi hermana, que sí me quiere, en serio, que sí me quiere, me lo dice mi hija, ¿por qué? ¿por qué me dice eso? Porque todas, todas las personas estamos hechas y modeladas por una cosa que se llama ideología, que en este caso se llama ideología sexista, ¿verdad? Todos aquellos prejuicios, se dice prejuicios porque fíjense, pre-juicios, no se piensan, se actúan, todas esas son las cosas que durante muchos, muchos años hacían o impedían que la mujer ocupara los espacios que ustedes van a ocupar, ¿sí? Ya saben ustedes, este, hasta hace muy poquito tiempo, las primeras presidentas municipales, bueno, en los años 20, pero en Zacatecas, ahorita, ¿cuántas presidentas municipales hay? En funciones, perdón, una y 57 hombres, ¿qué será? A las mujeres nos falta un pedazo de cerebro y por lo tanto no podemos ser presidentas municipales y los hombres sí lo tienen, porque 57 sí y una… ¿qué es eso? ¿A qué se debe? ¿Por qué la sociedad no, la sociedad, los ranchos, los… ¿por qué no votan? Porque como decía mi papá, que en paz descanse y en gloria esté, cuando Amalia García iba a ser, era candidata, me dijo, uy, ahora sí la jodimos, ¿cómo que una vieja nos va a gobernar? Yo, que estaba estudiando un doctorado en estas cuestiones, ¿me explico? ¿Notan? En la mente de él y de muchos de las personas con las que ustedes conviven y quizá de ustedes mismas, quizá muchas de ustedes se sienten inseguras, se vale, se vale estar insegura cuando se pasa el micrófono, ¿verdad? Eso todo mundo, eso es experiencia, si lo hacen una y yo otra, y yo otra, y yo otra, y yo otra, lo van a dominar, ¿ok? Inseguras que piensen, así yo podré estudiar mucho y leer mucho, yo no, yo no lo puedo hacer como lo hace fulano, pues. Entonces, algunas de nosotras, algunas de ustedes, estoy segura que todavía tienen introyectado la idea de que las mujeres podremos hacer un montón bien, las cosas medio bien hechas, pero nunca igual que un hombre cuando las hace muy bien. ¿Ustedes qué creen? Las mujeres sí realmente podemos hacer política, entendida la política, no como la grilla, porque esas sí la saben hacer bien, igualito que los hombres, les sale pero, pero bien, estoy hablando de la política, juntarse para no hablar solo, con todo el respeto, de, pues sí, a veces está bonito como hablar de nada y de todo, ¿verdad? Pero juntarse las mujeres para hablar de cómo se le hace para lograr la justicia social, cómo se le hace para realmente mejorar la convivencia de mi municipio, cómo le haría yo para elevar, para crear una agencia económica de mujeres aprovechando la vocación productiva de Montescovedo, el mejor queso del mundo. ¿Cómo le haría yo? ¿Cómo? O sea, ¿me explico? ¿Ustedes qué creen? Las mujeres sí podemos hacer política, política es eso, no la grilla de, ay, pero por qué, por qué yo no, por qué me pusiste mi nombre más chiquito, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? O de nacencia, porque Dios así lo dijo, que a lo mejor sí es cierto, convénzanme de que sí o que no. No, 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 sí, pero no, nunca surgirá un Aristóteles, no va a haber nunca un Aristóteles, ¿me explico? Un filósofo allá griego de esos que todo se la sabía y que escribió no sé qué, y que hasta hoy lo que yo estoy diciendo de lo que es la política es una idea de Aristóteles. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí podemos? ¿Que sí pueden? Entonces, a ver, ¿qué nos ha hecho falta? A las mujeres, ¿qué nos ha hecho falta para eso precisamente? Mañana o el 15 de septiembre que llega la síndica de Jerez, y que la quieran empezar a encajonar, a decirle cómo, a mentirle, a hacerle trampas como si usted fuera retrasada mental y no se pudiera dar cuenta de que le están diciendo mentiras, ¿me explico? No, pero es que, no, a ver, un momento, yo lo voy a leer todo. No, no, pero ¿para qué? No más firme, no, no, no. ¿Me explico? ¿Se podrá? ¿Qué es lo que nos ha hecho falta? ¿Por qué ha habido gobernadoras en este país y en este estado? Y el modo de gobernar y el modo de legislar, yo no lo veo muy distinto. ¿Ustedes sí? Yo no lo he visto muy distinto. ¿Una impronta verdaderamente diferente? Yo no la he visto. Puedo estar equivocado, ustedes tienen la palabra en el momento que quieran. ¿Qué falta, pues? O sea, empoderarse. ¿Qué falta? ¿Qué falta, compañeras? ¿Qué es creérsela? Hacerlo. Hacerlo de buena fe. Hacerlo de buena fe, una y otra vez, y no dejarse entrampar, no permitir que le pongan esos lazos transparentes, invisibles, pero que no le van a dejar hacer nada. ¿Por qué? ¿Por qué así se acostumbra? ¿Por qué qué mal te ves? ¿De dónde sacas esas ideas? Bueno, tú estás loca. ¿Qué te pasa? ¿Cómo le hablas así al presidente? ¿Cómo le hablas así al señor presidente? ¿Cómo no vas a ir mañana? Porque el gobernador electo o el gobernador en funciones, creo que las está citando. Perdón, no tengo tiempo, estoy muy ocupada. Digo, yo lo haría, ¿verdad? ¿Ustedes pueden hacer lo que quieran? ¿Me explico? ¿Dan por hecho que ustedes… No, para acá, para acá, para acá, para acá. No, no sean lo personal, eh. Si son así, pues con su panza lo coman, pero no pueden ser así siendo representantes populares, ejerciendo un cargo de elección popular, ¿me explico? ¿Qué clase, qué clase de mujeres en el poder, en el poder que está ahí para mejorar la vida, la convivencia de las comunidades tan atrasadas, tan… Ustedes conocen Zacatecas, bueno, se las voy a platicar yo, ¿verdad? Vienen los turistas y se pasan por aquí, por dos, tres calles de la catedral y piensan que así es todo Zacatecas. Ups, ups. Ustedes saben lo que es… lo que es las comunidades zacatecanas, ¿verdad? Si eso me dicen, no, no te vayas tan lejos, nomás vete aquí a Europa y no sé qué y no sé qué, ¿verdad? ¿Verdad? Exacto, en el distrito. Ustedes sí saben, ¿verdad? Eso es lo primero. Para lograr un verdadero empoderamiento político, tendrían ustedes que pensar y repensar. Bueno, a lo mejor en lo personal, yo sí creo que las mujeres no deben de andar después de las 10 de la noche en los bares y demás. Pues no, si en lo personal no quieren ir, pues no vayan. Muy ustedes, ¿verdad? Pero en tanto ejercen un cargo de representación popular, que las eligieron, ustedes ese prejuicio lo tienen que matizar, ¿me explico? Lo tienen que, si estorba para el bien común, quitar. Y no es que ahorita se vayan a dormir con toda la cultura del mundo y que ya mañana, tarán, es día con día, pensamiento tras pensamiento, pensamiento tras pensamiento. Aquí de lo que se trata, compañeras, es de cacharse, cacharse quiere decir darse cuenta, darse cuenta, darse cuenta, por ejemplo, que ustedes hablan el masculino, ¿por qué? Parece una necedad, ya deja de fastidiar con eso, pero es que miren, cómo se nota, fíjense, yo estudié, voy a inventar, yo estudié en el Politécnico y soy un ingeniero y entonces uno, cuando les digo a ustedes, porque todos ustedes, o sea, los otros, entonces ustedes dicen, voltean para otro lado y dicen, ¿a quién le está hablando? ¿Y saben qué? eso hace que el lenguaje, eso hace que las ideas, no bajen de aquí, acá. Cuando una, como le dice Sara, poco a poco, esto es poco a poco, pero cuando una, va asumiendo, que sí puede hacer las cosas, que sí puede ser, una gobernante municipal, con un sentido altísimo, de justicia, que se van a equivocar mil veces, igual que yo, igual que todo mundo, pero es la intención, la buena fe, si ustedes ya de entrada van, ¿cuánto me van a pagar? ¿a qué padre? ¿y cuánto me van a robar? A más padre todavía, ¿me explico? Si ya van con eso, porque las hay, o sea, están en la charla equivocada, ya de entrada, ¿verdad? podrán hacerse dos, tres casas de clavelitos, ¿me explico? Ya saben que en todos los municipios hay la casa de los claveles, ¿verdad? De los presidentes municipales que se han hecho sus casas, bueno, y les sale el negocio, sí, tata, pero desaprovechar la oportunidad histórica que la vida les ha dado, algo muy bueno hicieron en otra vida, ¿saben la honra, el honor que es sentarse en la presidencia municipal y decir, yo soy la síndica, yo soy la presidenta, y no por una cosa de tonta de poder, sino, a ver, a ver jardines y no sé cómo se llaman las, parques y jardines, ah, qué bueno, qué bueno, porque voy a hacer de este municipio el municipio más reforestado y más bonito en términos de jardinería, y un día le digo al señor jardino, mañana a las siete de la mañana nos vemos en el jardín, no, pero así no, pero córtele así, ¿me explico? y al otro día, a ver, limpia, mañana lo espero ahí en el mercado, ¿por qué? ¿me explico? ¿notan? y no es, y no nada más es, este, la oficina, el, no, pero, ¿yo por qué me voy a sentar donde se sentó el otro? no, 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 quiero que me remodelen toda la oficina, oiga, pero, pero, perdón, es que eso cuesta, es que eso cuesta, no sé, 60 mil pesos y resulta que acá está la cola de las señoras, ¿verdad? que es de bolsa de mandado, que ya saben todas esas señoras, con 20 mil carencias, que no tienen, 20 pesos para los nopales y ustedes las voltean a ver con desprecio, ¿las hay o no las hay? sí, claro, pero afortunadamente ustedes no están de ese lado, ustedes están del otro lado, del lado donde la vida las ha colocado en el, en un puesto de decisión, donde ustedes pueden tomar decisiones, desde su capacidad de pensamiento, desde sus convicciones éticas, ¿verdad? porque la política no es ninguna otra cosa que el espacio donde se despliega la ética. ya saben ustedes, a ver, es una verdad también porque hay que partir, Zacatecas, nuestros entornos son más rurales que urbanos, aquí mismo, ¿no? aquí mismo, pues porque dicen que es ciudad, pero así ciudad, 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 bien sabemos que no, ¿verdad? ¿verdad que no? así que ciudad, 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 no lo es y ya nomás salimos de aquí y toda la gente, la gente pensamos todavía de manera rural, conservadora rural, eso no está malo de ninguna manera, eso más bien es algo bueno para nosotros, eso es muy bueno, depende cómo se utilice, ¿verdad? si es en lo cultural podemos valorar muchísimo nuestra herencia propia, rural, criolla, de gente que desciende de migraciones mineras, gente que allá, allá los gallegos y allá allá los judíos con versos llegaron, etcétera, etcétera, ¿verdad? eso sí, pero nada más vamos a dos, tres, bueno aquí mismo, todavía somos una sociedad tremendamente prejuiciada en muchas cosas, a mí, yo cuando llegué, o sea yo soy de Jerez, pero cuando regresé a vivir a Zacatecas, a mí me llamó mucho la atención que somos una sociedad tremendamente clasista, pero tremendamente clasista, cualquiera, cualquiera que pueda separarse tantitito del que toma la ruta 11 o 9 o la que sea, lo hace así, lo hace así, no quiere que se le confunda de ninguna manera con la chusma, ¿verdad? eso es clasismo, es un tremendo, esos son tremendos complejos y tremendos prejuicios que empobrecen, claro, pero además no lleva nada, si le enriquece, si su vida es más rica, no pérete, pero ¿es más rico? su vida, la vida llena de prejuicios y de discriminaciones ¿la va a enriquecer? ¿la va a hacer más inteligente? ¿más feliz? creo que no, ¿verdad? claro, claro, porque lo que platican y lo que dicen, eso sí es verdad y todo lo demás, lo que me puedan platicar pues son puras mentiras y cuando son verdad pues aburren, la verdad es que las pláticas de la gente burguesa realmente a mí me aburren, espero que a muchas de ustedes son aquí, compañeras, a mí me aburren, ustedes pueden decir no, qué aburrida, aburren, préndale por favor si es tan amable, ¿qué es tan amable? ¿qué pasa? yo quisiera que tocáramos esa roca para que a ustedes no les pase, porque, porque, sí, le voy a dar, porque la verdad, no crean que toda la gente es mensa y no se dan cuenta, no, más bien la gente somos inteligentes y nos damos cuenta y decimos, ¿qué habrá? o sea, ¿qué cámara oculta hay entre entre saludar cuando se anda en campaña? ¿cómo está? un vecino, ay, y después, me está hablando pero no lo veo, sí, sí, o sea, entonces dice una, ¿qué cámara oculta pasó ahí? ¿qué cámara? a ver, compañera, yo pienso que eso nos empobreza culturalmente, yo que vivo en Estados Unidos y he viajado por todo el mundo, somos aquí en Zacatecas muy elitistas, discriminamos a nuestra propia gente y por eso no avanzamos, yo como Zacatecana en el extranjero, allá en los, los que están muy culturales, no se fijan si tienes o no tienes, se fijan más bien en la cultura, entre menos pobres de cultura estemos capacitados en historia y en las demás culturas pues ahí sí eres un ignorante, en el extranjero, entonces aquí somos un pececito en un gran mar, recuerden que estamos en un océano y hay de veras ballenas que conviven con todas las especies y no las discriminan y aquí yo lo veo así, yo quiero platicarles mi experiencia en cuestión de que yo soy, he sido ciudadana toda la vida, nunca me había dedicado a la política, se me da la oportunidad, me atrevo y la descalificación no nomás fue de las amigas o de sino también de la familia, le decía a mi mamá, mamá, ¿qué no te da gusto que gané? y me decía, es que eso es para abajo para hombres, entonces desde ahí, pero en realidad cuando estás convencida de lo que estás haciendo, eso es lo que te hace empoderarte y el hecho y el hecho de que hagas lo que tú estás convencido, no de que te digan lo que tienes que hacer, mi campaña fue diferente, yo fui diferente y la gente lo vio porque yo hablé siempre con el corazón, nunca hablé mal de nadie sino que yo proponía y en estos momentos ahora que regreso a donde iba a las colonias y me pongo a sus órdenes, hay quienes me dicen pero ya ganaste, ya no estás en campaña, o sea, pero en realidad eso es lo que tienen como un estereotipo de que los políticos así tienen que hacerlo, a mí en la campaña me decían muchas cosas que yo lo estaba haciendo mal porque así no lo hacen los políticos y yo les decía pues qué bueno que no me parezco a ellos, que yo quiero ser la representación de un ciudadano haciendo política porque los que se han dedicado a la política no lo están haciendo bien, ya ni votan por ellos, así es, así es, ya ni votan por ellos, tan mal lo están haciendo que ya nadie les cree. Otras opiniones, miren, en esto que dice la diputada Mónica es que ese es trabajo para hombres, fíjense, si es para hombres en cuanto ustedes crean que van a entrar al costal de la grilla partidista, no pues sí, no entren a esa chamba, no, la política si es, no para mujeres, a ver, de mujeres, la política si es de mujeres si van a llegar para transformarla, hay que darle un giro de 360 grados, ¿sí? de 180, 360, no más que del otro lado, de los que sean, como dijo, no sé qué me entendieron, ¿verdad? Este, se trata, se trata precisamente de que una, de que mujeres como ustedes le pongan un sello, una impronta, un sello, un estilo diferente a la política y entonces cuando, cuando este, les estén diciendo, no pero, pero por qué, ustedes, ustedes, van bien, van bien si las fuerzas conservadoras, si las fuerzas, por conservadoras quiere decir tradicionalistas de la política, estoy hablando, estoy hablando de, no, es que así no se hacen las cosas, ustedes tienen que decir palomita, 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 ¿ok? Cuando, cuando les digan que así no, porque no hay que rozarse mucho con la chusma, más menos, digo, o sea, con el, con el pueblo, con quien, con la persona que dijo, ay, yo voy a votar por, ¿cómo se llama usted? perdón, yo voy, ay, yo voy a votar por Carolina, después, imagínese cuando, con toda la ilusión que votaron por usted, después decir, o sea, hacer exactamente las mismas tranzas y los mismos estilos anacrónicos, fuera de tiempo, que ya ni siquiera pertenecen a estos tiempos, ¿verdad? Entonces, ya que tiene usted la oportunidad histórica, histórica, cuando pase mucho tiempo y usted se acuerde que fue presidenta municipal, que toda la gente recuerde cuando Carolina hizo un cambio, ¿verdad? Es difícil, no le estoy pidiendo que le cambie las órbitas a Saturno, no, porque luego, ay, es que es muy difícil, se trata de que usted cambie, usted, y claro, que teniendo usted el poder, imagínese, si cambia la presidenta, si la presidenta municipal es afable, es justa, bondadosa, imagínese si el de la puerta, el del otro, el otro va a ser, este, prepotente, porque el estilo lo agarran de la gente de arriba, no les queda la menor duda. Yo pienso que sí va a ser muy difícil dar un giro de 180 grados, porque estás hablando de cambiar la mentalidad de todos los empleados que también ya tienen años en la presidencia, de cambiar la mentalidad de todos aquellos del ayuntamiento que también vas a lidiar con los representantes de otros partidos que a veces por darte la contra están ahí metiendo zancadilla, pero lo que sí no es difícil es decir, yo hice todo lo que pude, yo di todo lo que yo tenía para hacer las cosas lo mejor posible, si le cambié 5, 10, 15 grados, pues es lo que pude hacer, pero yo hice lo que yo pude. Ajá, sí, el punto no es entrar como medio derrotada, ¿verdad? el punto no es entrar diciendo, ay, esta burocracia, que sí es cierto, inútiles, sanga, no todo eso, ya lo sé, sí, efectivamente, y si usted quiere cambiar le va a dar un infarto, eso júrelo, o sea, si quiere revolucionar, pero si usted con el ejemplo, cuando vean, cuando los que se supone que son los empleados y que son sus camaradas de trabajo, vean en usted una mujer, repito, que el poder lo usa para ponerlo al servicio de los demás y no abusa de él, ¿verdad? Que no llegando se compra una camionetona lobo, cuando hay comunidades que no tienen agua ni caminos ni nada, exacto, y con, perdón, este, lo único que usted demostraría es una hambre histórica tremenda, y todo el mundo debe decir, no le dieron de comer suficiente de niña, no le compraron nunca un vestido, no le dieron un abrazo, ¿qué le pasa? ¿me explico? La gente inteligente eso pensamos, ¿me explico? Se los estoy diciendo, ¿duro para qué? Eso es lo que nosotros pensamos, cuando vemos esas cosas decimos, ¡ay! cuánta carencia, cuánta carencia de niña, ¿por qué? podría, ¿verdad? Una gente que en la mente diga dos más dos, cuatro, ¿cómo voy a derrochar yo así el dinero teniendo estas comunidades pudiendo hacer esto, aquello? Imagínense, ¿qué pensarían entonces de usted si, no, no, no voy a gastar en nada de que sea ostentar ni nada, ni nada, y empiezan a hablar bien, ¿me explico? Y no hacerlo porque hablen bien o mal, sino porque es una convicción, ¿verdad? Y eso, el ejemplo a raza, ¿verdad? Y entonces se le van a ir sumando, la gente de buena fe le va a traer a usted aires nuevos y esperanza a la gente de buena fe que siempre la hay, los mañosos, atarantados, buenos para nada, que se mueran pronto, no, no, no luche con ellos, júntese, se le van a juntar, se le van a juntar la gente de buena fe, la gente de buena fe cuando el centro es de buena fe y manta todo lo demás, ¿verdad? Si todos los demás ven que es pura apariencia, que es pura tranza, que es nomás, que nomás era para, porque todavía no se sienta bien en la presidencia y ya quiere ser diputada, no, pues todos los demás, ¿verdad? hasta el de tránsito va a ser un déspota, ¿me explico? y un inútil, así es, así es la vida y hay que saberlo, ¿verdad? hay que tener como asumidas esas cosas, entonces, una vez que nos queda claro esto, estamos en el punto, no se trata de cambiar, no se trata de darle clases a todos los funcionarios todos los días, se trata de que usted teniendo el poder lo ejerza, no deje que siendo la presidenta, siendo las diputadas, las síndicas, no deje que vengan los otros, luego, luego ponerle la bolsa pues de plástico diciéndole así son las cosas, así son las cosas, no, eso no se puede, a ver, lo voy a estudiar, ¿verdad? y usted, si es solamente cosa de usos y costumbres, a que sí se puede, vas a ver que mañana sí se va a poder, porque tienen el poder compañeras, si no fueran síndicas, ni lo intenten, si no fueran presidentas municipales, si no fueran diputadas, pues no, claro que no se puede, pero generaciones y generaciones de mujeres y de hombres, pero ya dije que ahorita estamos puras mujeres, estamos hablando para las mujeres, generaciones y generaciones que no han transformado ni un ápice, bueno, al menos yo no lo veo sustancialmente, ¿me explico? Porque llegan al uso y a costumbre, les gana la costumbre pues, porque es mucho más fácil, ¿verdad? Es mucho más fácil llegarse, sentar y luego ya empiezan, señora presidenta, para acá, señora presidenta y como si fuera ungida, así como de pronto que le, y entonces la gente se va subiendo, 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 de tal manera que al rato ni ella sabe quién era y después se anda quejando, cuando ya no es presidenta municipal, que nadie la quiere, pues como si, si dejaste de ser quién eras, ¿me explico? Después no andan quejándose por los rincones, ¿verdad? Es mucho más fácil ser una mujer al servicio de, digamos, de la gente de su municipio, de su distrito y demás y saberse y verse en ellos, todos los días verse en ellos, poderse ver, poderles ver a los ojos a todos los demás, ¿verdad? Eso es importantísimo, yo encontré, dije, pues no sé qué pasa en esa cámara negra, lo que sí noto es que ya no ven a los ojos, hombres y mujeres que llegan al poder después de unos ocho meses ya no te ven a los ojos, ya no te ven como antes, yo decía, es que cambian, pero, ah, es eso, ¿por qué no ven a los ojos? ¿por qué creen ustedes? Efectivamente, por la conciencia, tuvieron que venderse, venden su voluntad, venden su voluntad, algunos bien caros, dos, tres millones, otros, por nada, otros por palma, otras por palmaditas, ay, mija, qué bonita, y como de niñas, parece que nadie nos dio un abrazo, ya porque un fulano, ¿notan? Sí, ¿creen que es mentira esto que les estoy diciendo? Es verdad, es verdad, a veces hasta por unas palmaditas en la espalda hay un, ay, qué bonita, ay, qué bien le queda ese conjunto, hay quien desde que dice, no, 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 hay mujeres como más frías, no, no, a mí no me apapaches, dame el cheque, a mí cuánto me va a tocar, pero de todas, unas y otras, después ya no pueden ver a los ojos, así de, ¿y qué? ¿qué estás haciendo? ¿me explico? Ya es, entonces, eh, ¿ustedes creen esto? Otra de las, otra de las cosas que dicen, que dicen que impide el verdadero empoderamiento político de las mujeres, es que estamos jaloneadas entre la vida pública y privada, y yo digo, pues qué mal, hay algo que no hemos entendido, hay algo que no hemos entendido, a ver, imagínense, porque eso también es cierto, muchas de ustedes tienen hijos e hijas, ¿verdad? ¿ok? Tienen, ¿verdad? Entonces, unos más grandes, otros más chicos y demás, si su plática, su mundo, el mundo de ustedes, gira en torno a la justicia, a cómo lograr convivencia igualitaria, inclusión, a cómo, a cómo potenciar, este, económicamente al Estado, a cómo atender a los grupos discapacitados, que no, que, ya saben, ¿verdad? que, de los ranchos, imagínense cuántos niños, totalmente, o personas ya grandes, que necesitarían una terapia, pero no van, porque no tienen, quien vaya por ellos en una camioneta, porque la lobo, nomás es, a la señora presidenta, o la subúrbana, o no sé qué, la subúrbana, ¿ok? ¿notan eso? Si la hija o el hijo que están formándose, oyen que su madre, oyen que su madre, las pláticas, el tema de su madre, es la justicia, entregarse a la gente, la sinceridad, el trabajo, el valor del trabajo, si ven la satisfacción que le da hacer el trabajo bien, en su mente, ¿cómo es traducido eso? ¿cómo es traducido en la mente de, en el alma, no en la mente, me equivoqué, en el alma de sus hijos, hijas, ¿cómo es traducido eso? Si sus pláticas giran en torno a eso. ¿cómo es traducido en el alma de sus hijos? Admiración, 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 y el amor más grande que hay es el que está bañado de admiración. Y entonces, ahora imagínense a unas señoras que no estén nada en lo público y que estén nada más en lo privado, ¿verdad? Y entonces, pues como se aburren, pues platican, vamos a suponer, de Laura en América, de si la vecina de enfrente ya pintó de rojo o de verde la pared, de si dejó a fulano su tano, porque la mente, tenemos mucha energía en la mente, yo ya me he fijado que cuando la gente no la ocupa, piensa puras, porque de todos modos vamos a pensar, de todos modos vamos a pensar, se necesita la misma energía psíquica, se necesita la misma energía psíquica para entender un libro de filosofía que estarse metiendo en la vida de los demás. Si ustedes no lo creen, pónganse y verán. Sí, se necesita la misma energía, la misma enjundia, esa energía para platicar, para echar el veneno o la incida de, no, ah, no, pero es que tédate, te tengo otra, no, es que tú no viste que, vean, se necesita mucha energía psíquica, anímica, que es lo mismo que decir, a ver, ¿cómo es esta frase? Es la misma. Una mamá que su hijo, ese es su energía, sus pláticas y todo, gira en torno a eso, ¿qué siente por dentro? ¿La hija o el hijo? Desprecio. Desprecio. Ahora, antes nos lo quedábamos callado, pero ahora, uy, ahora los chamacos hasta le pegan a una, bueno, a mí no, pero, porque yo ya, mis hijos están grandes, ¿me explico? la vida privada y la vida pública están totalmente entrelazadas, totalmente entrelazadas, ahora no, es que lo que pasa es que están confundiendo la intimidad, ah, no, ya la intimidad es otra cosa, ¿me explico? La intimidad es, cierro la recámara y tarararararar, ahí si ya hago de mi vida, un camote, si me gusta, trisexual, viendo a la meca o a la seca, eso ya es distinto, ¿me explico? Siempre y cuando sean adultas, ¿verdad? Dos personas adultas, pero la vida privada y la vida pública no están separadas, no hay que escoger, no hay que escoger entre atender a la familia o ser presidenta municipal, no hay, no, a ver, eso es mentira, eso es mentira, ¿para qué va a estar usted cinco, seis horas diarias si no tiene el mundo bien colocado en la mente? Si usted es una mujer llena de prejuicios, mejor, no, perdón, no esté, mejor váyase a dar una vuelta, ¿para qué van a estar todo el día metiéndoles todos los prejuicios de todo tipo, sexistas, clasistas, racistas, ¿no es cierto? Dice que educándolos, ay, no te juntes con fulano que no ves que tiene piojos, está aprieto, este, no, a mí no me gusta que mis hijos se junten con los niños, este, no sé, los hijos de fulana, ¿por qué? Pues porque, no, gente raspa, gente corriente, eso es, mejor que se vaya a dar una vuelta a la mamá a la esquina o a ver a dónde, ¿no es cierto? No es, no hay que escoger entre la vida pública y la vida privada, eso no es cierto, de, ay, tienes que escoger, si descuidas tu casa, si descuidas tu casa, ahí tú la verás, no, la descuida, pero no es su casa, descuida el alma de sus hijos cuando le mete prejuicios, cuando los hace seres mezquinos, eso sí está mal, cuando se le dice, mamá, ¿por qué? ¿por qué llegaste hasta ahorita? Pues, ¿en qué trabajas? Componiendo el mundo, toda mi energía, toda mi vida, toda mi alma, hijo, está puesto para construirte un mundo mucho más bello, injusto de lo que yo, de lo que yo lo vivía, o sea, ¿dónde está la contradicción? Porque yo nunca la he entendido, ¿no? Bien a bien, ¿me explico? No tienen que escoger nada, no tienen que escoger nada, tienen que llevarlo público al comedor de su casa y tienen que llevar su vida privada, que debe ser totalmente, digo, no estamos hablando de la intimidad, otra vez, ahí háganle como quieran, su vida privada, su experiencia, sus vivencias, tienen que llevarlas a su curul de diputadas o de presidentas, cuando les lleguen, las quieran marear con algo que, usted decir, ¿este cree que yo no he vivido o qué? Pues claro que vivo, porque ustedes no cayeron de otro planeta, ahora ya eres diputado, usted tiene una vida, tiene una experiencia que la va a llevar cuando tenga que levantar el dedo, decir, a ver, permíteme, ese es el punto, ¿verdad? Porque esa es una de las cosas que es mentira, es mentira que hay que escoger, ahora, les doy la palabra, ¿es verdad o no es verdad? Necesariamente tienen que escoger entre ser mujeres con una carrera política, porque entonces se les va a caer su vida privada, díganme, porque eso es lo principal que les dicen a las mujeres, ¿y cómo le vas a hacer? ¿y cómo le vas a hacer? ¿y cómo le vas a hacer? ¿y tu esposo? ¿y tus hijos? ¿qué tiene que ver? ¿a qué va esa pregunta de y tu esposo? ¿tu esposo qué? o sea, como a ver, ¿cómo que? ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿notan? les están diciendo, ¿no? ¿vas a dejar un enorme vacío? de cuando ellos no, el enorme vacío es, cuando ellos no platican cosas disque interesantes, ahí viene la mamá con sus trivialidades de, eh, oye la televisión, eso es lo que les están diciendo, ¿me explico? llena, con tu presencia, llena, está ahí para decir puras tonterías, puras cosas fatuas, más o menos, ¿me explico? ¿me explico? parece que les están diciendo eso, es lo que, como que lo que logro intuir, ustedes pueden tener otra opinión, por supuesto, si todo el mundo me dice, ay qué fácil, pero qué fácil para ti son las cosas, cuando yo les proponga algo que no es posible, que digan, no a ver, esto vamos a reflexionarlo más despacito, pues les pido que, que pueda girar la palabra, ¿no? Sí, Guadalupe. Yo lo veo así como una regresión, como cuando los padres, bueno, nuestros padres nos dijeron en alguna ocasión, si te vas a casar, no estudies, ¿sí? O sea, yo lo pongo de la misma manera, nada más que aquí ya escalamos algunos grados y ya estamos frente a puestos públicos muy importantes, donde son tomas de decisiones definitivas para la ciudadanía. Es eso, ¿no? Antes era, antes era, ¿y para qué va a estudiar? Pues, usted se va a casar y la van a mantener, ¿verdad? Como diciendo, pues, qué cosa tan, ¿sí? Hoy es, hoy es, ¿y tu familia? ¿La vas a descuidar? ¿Y tus hijos? ¿Los vas a descuidar? ¿Descuidar? Ahí es cuando yo les digo, ¿qué quiere decir descuidar? ¿Qué quiere decir una madre que se puede sentar con sus hijos y explicarle de qué trabaja? Digo, pues, un trabajo más honorable que el suyo, pues, no, 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 creo que le puedo buscar por todos lados, pero no hay. Sí, ¿verdad? Más honorable que el trabajo que tienen, no, pues, no, no hay y los hijos tienen que entenderlos, las hijas tienen que llegar a sentir una admiración tremenda por ustedes, ¿verdad? Pero, sin compararse, ¿no? Porque luego se, yo, es que mira, por ejemplo, yo, en cambio había fulanita, no, eso no, porque todos los hacen igualmente mezquinos, nada más de ustedes para con el, de ustedes para con la gente, ¿no? Se trata de eso. Exacto. Sí, la, una de dos los hace, los pone tristes, eh, se avergüenzan o se vuelven, eh, mezquinos, se vuelven una gente mezquina que también adula la porquería. Yo, no, no sé ustedes, pero no, una mamá, una mamá que le guste eso. Digo, yo, 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 yo todavía creo que las mamás queremos hacer de nuestros hijos las mejores personas posibles, ¿verdad? Pienso yo, creo que por ahí va la cosa, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿O qué, o qué queremos hacer de nuestros hijos? ¿El mejor, este, vendedor de droga de la esquina? ¿El mejor sicario? ¿La mejor, este, prostituta? Creo que no, ¿verdad? ¿Me explico? Otra de las cosas que los partidos políticos habían puesto, o siguen poniendo, como medio de, ay, pero es que, es que ellas no son eficaces porque no son competitivas, ni, no son eficaces en política, no tienen competitividad, pues, electoral. no más hay que preguntarle a dos, tres mujeres, residentes que ganaron con un veintitantos por ciento con respecto al hombre, al segundo lugar, ¿eh? Por ejemplo, entre ellas usted, era compañera de Tepechitlán, usted, usted, usted fue con su, el segundo lugar era un hombre, usted, usted, usted es la compañera, presidente electa de Tepechitlán, ah, no, es del Teúl, es del Teúl, perdón, la del Teúl, usted, ¿con cuánto le ganó al segundo lugar? Gané arriba de 870 votos. Pero con una, con una proporción del? De más arriba del 20. Del 20, por ahí 26 por ciento. ¿Qué tal? Eso no es competitiva, de entrada no es por el género, las mujeres no son competitivas electoralmente, no, a ver, eso será, yo sí, ustedes sí, porque están aquí, ¿verdad? No es cierto, ese mito ya se cayó. Son, son tan competitivas electoralmente como los hombres buenos, buenos en la política, pues, si no, si no son competitivas, pues es que algo está mal, ¿verdad? Ni ustedes se la creen, pues, porque también eso tiene que ver con qué tanto se juega el discurso de la verdad. Entonces, ¿ustedes están convencidas que las mujeres somos competitivas en el ámbito de la población? política, ¿ustedes, quién de ustedes se siente un poquito, un poquito menos inteligente que el hombre? Hagan en cuenta que por aquí entra un hombre bien inteligente, pero así que, ay, cortara, que cortara. alguna de nosotras se podría sentir menos inteligente, no estoy hablando de cultura o no, sino inteligente con respecto a un hombre. Aquí hay unas mujeres que igual cortan de lo inteligente que son, no tienen que ver con el género, inteligentes hay hombres, mujeres, medio mensas, mujeres y hombres, hay de todo en todos lados, no es de género, porque eso fue, eso fue, eso era un prejuicio, que los partidos políticos no les grimían hace 50 años, sino hace, ¿cuántos meses? Como unos cuatro meses, ese es otro mito que ustedes ya lograron trascender. Les decía yo, les decía yo que nosotras conocemos, nosotras conocemos mujeres, no las conozco personal, no tengo, y lo voy a decir porque, no como chisme, sino como para que ustedes que queden pensando qué mundo viven y qué mundo hay que recambiar, no vinieron porque no les dio permiso el marido, ah no, pues está bien, ¿verdad? Si yo soy la señora del carnicero, digo mal, pero ese escenario no es aquí, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo te inscribes a una planilla sabiendo que vas a adquirir una serie de responsabilidades públicas, que hay una ciudadanía atrás y tú después ya cuando empieza, todavía no empieza ni la primera de tus responsabilidades, ¿cómo? ese es el escenario que ustedes tienen que llegar a transformar, ¿cómo? A ver, no solo en ustedes, no solo en ustedes, con su ejemplo, haciendo ver que sí es posible dar el paso de autonomía, la autonomía en una mujer es importantísimo porque nadie puede tomar decisiones si por dentro no es una mujer autónoma, todo el mundo nos equivocamos, muchas veces, muchas cosas no sé, digo, a ver, ¿qué? ¿qué? ¿cuántos, cuántos son? O sea, no saber es una cosa, pues ahí llega una de la información, ¿verdad? Pues para eso están los libros, el internet, el diálogo y demás, pero otra muy diferente es dar por hecho que tengo necesariamente que ceder de entrada, de entrada, se lo tengo que ceder a otra persona el poder. Si ustedes no son el buen ejemplo de mujeres gobernando, mujeres legislando desde la autonomía, autonomía quiere decir sí, permítame, lo voy a pensar y luego lo leen despacito, lo piensan, le preguntan a una, le buscan por aquí, sí, ya, ahora sí ya lo pensé, ¿me explico? Porque entre, entre, entre presidentas municipales que han sido electas y que ganaron, pues, ¿verdad? que algunas digan eso, estamos en el 2016, o sea, no estamos hablando de África ni de Asia ni no, estamos hablando de México, de sus compañeras, se los digo para que lo sepan y sepan a qué universo se enfrentan, ¿qué quiere decir eso? ¿cómo van a hacer para que las mujeres de su municipio logren adelantarse un poquito? puedes tomar decisiones por ti misma, claro que también se necesita empoderamiento económico, ¿verdad? Entonces, ahí viene, a ver, ¿cómo le hago para crear agencias productivas de grupos de mujeres? ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, voy más rápido, esto, 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 esto nada más es, no solamente ustedes hacen políticas, compañera, no solamente ustedes hacen política, ya dijimos que si se juntan dos, tres personas en la sala de una casa y están hablando de cómo mejorar la vida, la vida en común, la vida en común, ellos, ellos sí están haciendo política, ellas sí están haciendo política y quizá las diputadas o los diputados que están arreglando el cheque de cuánto les va a tocar la mordida, ellos no están haciendo política, la política es eso, siempre que les, no, es que tú no sabes hacer política, más bien no me sé las tranzas, eso sí, pero política sí sé, política sí sé, no tiene nada, nada, nada de ciencia la política, lo único es buscar las maneras de hacer el mayor bien social posible, entre más gente sea beneficiada en términos de justicia, eso es política, no tiene ninguna ciencia oculta, todo lo demás se aprende, todo, ay es que no sé hacer oficios, lo vas a aprender a hacer, es que, ¿qué, qué? ¿que tengo que hacer una nota, un informe? El plan municipal de desa, todo eso se aprende, todo eso se aprende, lo que no van a aprender nunca es la buena fe, esa la tienes o no la tienes. quisiera que hablaran un poquito más ustedes, esto que, estas últimas palabras, esta última idea que está en cursivas, yo creo que el signo primero, no, no el primero, el signo definitivo de una mujer que adviene al empoderamiento, que es es una manera de ser, es algo que se llega a ser, no que se está mientras soy presidenta o síndica y luego ya me lo quito, no, 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 ¿verdad? Es una manera de ser, de estar en el mundo, yo creo que esto es cuando las mujeres percibamos realmente, o sea, que lo vibremos en el corazón, que nuestra participación en la vida pública es absolutamente útil e indispensable, ¿ustedes qué creen? ¿que sí o que no? A ver, ¿cómo sería, cómo es la política sin las mujeres? ¿Cómo había sido pues hasta hace no sé cuántos años atrás? Desigual, excluyente, jerarquizada, rígida, muy rígida, muy acartonada, donde importaba mucho la forma, mucho y poco el fondo, llegó a ser así, aunque no todos, por supuesto que hay hombres valiosísimos y tal, ¿verdad que sí? Eso, esa, esa, todas esas características, rígida, que solamente cuida las formas, autoritaria, autoritaria que llega de espota a veces, ¿verdad? con unos esquemas ya tan hechos que parecería que no puede hacer nada. Esas son las cosas que ustedes pueden totalmente transformar. No le toca a nadie, la chamba que ustedes tienen que hacer no la puede hacer ninguna otra persona sino ustedes. Transformar la política en algo humano, algo que tenga un rostro de persona, de una mujer inteligente, sensible, que se equivoca pero que tiene buena fe. Eso no le puede hacer la chamba que, a ver, enséñame su, ¿cómo se llama? perdón. ¿Amelia? ¿Amelia? Síndica, ¿verdad? La chamba, más que la chamba, la impronta y el estilo, ¿de qué municipio? la impronta, el estilo, el estilo de llevar la sindicatura de Fresnillo desde una postura humana, diferenciada, no quiere decir desordenada, a ver, no confundir, no confundir, que se fija no solo, que no se fija solo en las formas sino siempre en el fondo, ¿verdad? Nada de que, no, es que, ¿sabe qué? No, es que la síndica no la puede recibir porque, y usted le pregunta, y perdón, ¿cuándo te dije yo que no podía recibir a la gente? No, es que antes, antes nada, hoy, ¿me explico? Esa manera, la sindicatura de Fresnillo, de una diferente manera de llevarla, además de Amelia del Rocío, ¿quién más la puede hacer? La sindicatura de Fresnillo, de Fresnillo, en todo el mundo, en todo el mundo, no en Zacatecas ni en México, en todo el mundo, mundo, todo, 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 la sindicatura de Fresnillo, quien le puede poner, o sea, cambiarla, reconvertirla, hacer un espacio diferente, ya sé que se va a enfrentar con 20 mil tranzas de eso, eso es otra cosa, usted sabrá cómo se enfrenta a ellas, ¿verdad? ¿A quién le toca hacerla? ¿A alguna otra persona o no más a Amelia? En todo el mundo, no existe otra persona en el mundo que tenga su chamba, esa es la importancia, esa es la importancia, no, o sea, exacto, no hay, ese es el trabajo, esa es la importancia de su trabajo, nadie va a tomar decisiones de gobierno municipal para Montescovedo a partir del 15 de septiembre al 18, no va a venir ni el del municipio de Algeciras o no sé qué en España, no, no va a venir nadie, las toma usted y le impone una impronta, un estilo diferente o quedan las cosas igual, exacto y cuando la ven, no, es que es, ah sí, una muchacha, ¿me explico? en vez que digan, no, es que Carolina, aguas con ella, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, a ver, voy a a poner, a cuestionarle algo que está usted comentando, dice, ¿cómo era la política hace unos años en donde los hombres, los gobiernos los llevaban los hombres? Acartonada, ineficaz, etcétera, etcétera, rígida, analizadas, sí, pero, pues yo diría que machista simplemente porque estaba en manos de los hombres, porque la política puede seguir reproduciendo las mismas formas, aunque esté, aunque sean encabezadas por mujeres, desde mi punto de vista, a menos que, sí, el reto que tenemos las mujeres en el puesto que estemos, no importa en cuál puesto, es que debemos de pensar en hacer un mejor papel, superar, o sea, realmente tenemos un reto muy fuerte, no es nada sencillo, superar el trabajo de los hombres, hacerlo mejor, entonces, tenemos que conocer, aprender, estudiar, o sea, tenemos que tener muchos instrumentos para mejorar y para que, porque bueno, ya de antemano sabemos que no hay ni por qué espantarnos por el hecho de que alguna de las compañeras, el marido le dijo, no vas a la reunión, a un curso, te quedas, yo creo que hasta varias de las presentes pasaron ayer, antierro la semana por ese punto, o sea, eso no es de espantar, sino que más bien, ¿por qué? porque eso prevalece en la cultura de todo, en nuestro estado y en varios lugares, pues no nada más en Zacatecas, en unos lugares es más fuerte que en otros, entonces, eso no es raro, aquí lo importante es que aunque haya ese tipo de prohibiciones, pues nos atrevamos a decir, pues, fíjate que qué lástima, a dar el paso, a justificar que vamos a acudir a una capacitación para ser más capaces, más efectivas en nuestro trabajo, ¿sí? Bueno, pues de todas maneras tendríamos que convencer y si no, pues, este, no sé qué más, ¿verdad? Pero, porque esa es la mentalidad que está, que predomina, entonces, pues habrá que ir de alguna manera cambiando eso, no se puede cambiar de un tajo, o sea, tiene que ser un trabajo permanente, ni siquiera en una ocasión, a lo mejor en una ocasión le hiciste ver a tu pareja que era necesario, pero a la siguiente vez va a estar otra vez igual, ah, bueno, pues hay que seguir insistiendo, y bueno, y si no se puede llegar a un acuerdo, bueno, pues hay otras salidas, pero, este, porque efectivamente hay que estar conscientes de la responsabilidad que tenemos, tenemos una responsabilidad entonces no podemos a la primera traba decir, bueno, la abandono, mi responsabilidad porque pues no fue fácil y para hacerlo me voy a generar un problema, mejor no lo hago, porque yo creo que en el día a día, en el desempeño de la función, nos vamos a enfrentar con múltiples problemas, entonces pues de una vez hay que aprender a que, pues no va a ser fácil y como mujeres que tenemos una responsabilidad, como políticos en general, hombres o mujeres, tenemos una gran responsabilidad, o sea, sobre todo en el caso de pues llegar a un cargo público, hay que responder, unos y los otros, pero creo que como mujeres todavía tenemos más, porque todavía tenemos que demostrar que a pesar de ser mujeres podemos ser muy, un buen desempeño, un buen papel, entonces creo que el reto es doble, la exigencia es doble y bueno, si lo vemos de esa manera, pues luego, ni modo, nos va a costar mucho trabajo, porque pues sí, como decía la doctora, nos vamos a encontrar con gente más inteligente, pues no, a lo mejor no más inteligente, pero que ya tiene más experiencia, ¿por qué? Porque han tenido la oportunidad de estar en el medio buen rato, entonces pues tienen más elementos, pero bueno, si nosotros es la primera vez que incursionamos, nos vamos a hacer de toda la información, nos vamos a llegar todos los elementos para poder estar al nivel y mejor, y mejor que nuestros compañeros. Bueno, esa es más o menos la inquietud. ¿Quién más tiene la palabra? Yo creo que de acuerdo a las estadísticas que tenemos a nivel de Estado, se cree que el 7.8 de las mujeres sufren algún tipo de violencia, sin tomar en cuenta su estatus económico, social, cultural. Esta parte, yo coincido un poquito con la doctora, donde dice que cuando uno aceptó este cargo, tuvo que haber puesto las cartas sobre la mesa y decir, no puedo, o sea, yo síndica, no puedo decir, es que, no sé, se me hace algo así como un poquito, es que mi esposo no me deja, yo no puedo ir a esa junta de cabildo, que es importante mi presencia y que yo tengo que estar ahí, pero mi esposo se le ocurrió, no sé, que tuvo, ese día tuvimos una discusión y dice, tú no vas. Yo creo que sí es muy importante tener también una seriedad, con esto no es un juego, yo creo que es algo muy serio, que es un puesto de elección popular y sí tenemos que estar a la altura y desde el hora y punto en que nos asumimos esta responsabilidad tenemos que, que tenemos que luchar contra algún tipo de violencia una a otra, yo, bueno, esto también es importante, pero nos debemos ahorita, o sea, sí, a una sociedad y yo creo que esto sí es muy importante porque yo ahorita estoy, es la primera vez que participo y estoy ahora así que guau, o sea, esta parte lo estoy viendo desde otra perspectiva, desde otro, digamos, desde otro punto, no de acá, sino de acá, de este lado, entonces sí, sí creo que sí, a lo mejor, yo creo, doctora, que la gente que hemos estado trabajando siempre, por ejemplo, yo soy maestra, mi esposo es profe, entonces como que ya ahí está como si andas afuera tú, pero es bien difícil, yo sé que cuando alguien está más de casa y salir a un trabajo de estos, porque el esposo no está acostumbrado y luego saca, a quién vas a ver, ya te vi que le saludaste de beso, cosas tan simples, sí, porque yo lo viví como maestra en la secundaria, también soy trabajadora social, entonces esta parte como que sí está muy, y yo bueno, yo vengo de un municipio pequeño, de Tabasco, y se da, entonces sí, sí doctora, pues en algunos puntos coincido con usted, pero sí tenemos que tomar seriedad al trabajo y esto no es, yo lo veo así, esto es algo muy serio, ¿verdad? Es una participación, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes y realmente si yo pudiera ahorita proyectar la inmensa alegría que tengo de estar aquí por toda la lucha de las zacatecanas y de los zacatecanos que dieron para poder lograr la paridad y bueno, son muchos años de lucha y hoy estemos ahorita reflexionando, compartiendo, yo agradezco, reconozco el trabajo del Instituto Electoral, no solamente por este acto, sino hay una serie de años atrás que se ha convertido en un, lo decía el doctor Virgilio, en la mañana en su discurso, es una vanguardia nuestra área electoral en el Estado y qué bueno, no por presumir, simplemente porque se puede convertir también en un ejemplo para las demás entidades federativas y así la llevamos y realmente yo estoy muy contenta y quiero ir al terreno de compartirles esa alegría y espero que dentro de dos años estoy convencida que la alegría va a ser mucho más inmensa que la que estamos viviendo hoy aquí, faltan muchas compañeras todavía, pero va a ser nuestro primer encuentro y vamos a estar trabajando en equipo durante estos casi 800 días, no sé cuántos exactamente, dos años y compartiendo, aprendiendo de ustedes sobre las situaciones concretas de qué es el asunto de nuestra cultura de la cual como mexicanas, como zacatecanas y nuestras comunidades tenemos, pues efectivamente tenemos que romper paradigmas, tenemos que enfrentarnos a estereotipos, a culturas y qué maravilloso, qué maravilloso que estamos nosotras haciendo esto junto con otros compañeros, porque también los consejeros de aquí, no me van a dejar mentir, nuestras respetables consejeras, dieron una lucha muy fuerte por los reglamentos, por los mecanismos, por la normatividad y en otras instancias también del gobierno. Entonces estos estereotipos los estamos rompiendo, creo que sí haciendo punta a las mujeres pero también los compañeros y eso es importante porque ahorita estamos hablando solamente de que nosotras tenemos que demostrar, tenemos que y no, yo creo que ellos también tienen que salir de esas palabras más, palabras menos de lo que han dicho tanto la doctora Adelaida como la doctora presidenta de la comisión, pues son los esas formas de hacer política y entonces nosotros vamos, nosotras vamos a jugar un efecto dominói o mariposa muy interesante, ellos también a nuestra actitud y nuestro trabajo va también que generarles a ellos otras formas de hacer las cosas pero yo mi invitación y mi intervención es bueno así como este y fuimos logrando nuestro derecho a poder estar en la educación porque también no lo prohibían otros estereotipos como el asunto de si me van a revisar ginecológicamente mi marido me da permiso o no, o sea otros derechos sexuales y reproductivos o como el derecho al voto ¿verdad? en fin las mujeres siempre hemos estado a nivel mundial haciendo esto y hoy abriendo brecha efectivamente y hoy este tenemos el derecho también al divorcio tenemos el derecho a la herencia a no llevar el que no nos quiten nuestros apellidos ¿verdad? fulanita de manganita de o sea nos estamos empoderando en términos de algo que por ser personas son nuestros derechos humanos y hoy dimos un gran paso en nuestros derechos políticos que también son nuestros derechos humanos como personas yo siento que luego también desde el feminismo yo soy orgullosamente feminista y del movimiento amplio de mujeres resulta que nosotras también nos echamos a cuestas el que ellos o ellas nos estén pues ciñendo la nota y eso también te genera si debemos estar en la autocrítica permanente en recibir la crítica de la demás gente que es sanísima una cosa es la crítica y otra cosa es que hablen mal de ti la crítica lleva el compromiso de cierta propuesta pero también ya somos adultas identificamos cuando esa es mala leche decía la doctora y cuando es una crítica que nos va a hacer crecer o cuando nosotras vayamos a hacer nuestra crítica hacia ellos o hacia ellas también a lo que voy es que bueno hemos avanzado hoy estamos dando un paso importante en el goce de nuestros derechos políticos y estar en la toma de decisiones y cuando se conversa aquí de que vamos a tener que demostrar pues si yo me voy a tener que demostrar a mí misma y cada una a sí misma porque soy persona y yo no nací para estarle dando gusto a nadie nos hemos construido pero nos están pensando en esto de los estereotipos y nos están pensando en esto de que no queremos compartir romper paradigmas y el tema es hasta dónde eso de querer demostrar nos va a generar ciertas inseguridades como personas ciertos temores ciertas competencias sin sentido cierta falta de escucha a ver quién sobresale más si nosotras o ellos o no se entre nosotras mismas no lo sé cuáles van a ser las modalidades que nosotras mismas nos permitamos yo creo que eso es importante de reflexionar a lo que sí tenemos que estar pendientes desde mi punto de vista es a cómo traducimos la necesidad social económica política cultural yo creo que sí a mí sí me va a interesar saber si me tiene que evaluar la sociedad o la clase política porque miren ahorita nos comentan los compañeros que están en la política dicen esperamos mucho de las presidentas municipales son tantas de las síndicas de las regidoras a ver si es cierto esperamos mucho de las diputadas van a ser la mayoría o van a cambiar el Zacatecas pues sí pero yo creo que de nosotras como bien lo estaba diciendo la doctora muchas que intervinieron creo que nosotras nos debemos a la sociedad tendremos que abrir más nuestros sentidos en esa dinámica y obviamente solas no podemos tenemos que sí podemos pero no o sea mi voto va a ser un voto pero ya el voto de 16 con consensos con cosas con lo que nuestras presidentas municipales nos digan del color que sea la regidora ya cuando eres regidora ya eres de todos del pueblo de la sociedad igual las diputadas y los diputados entonces a mí de todo esto me llamó la atención digo ay sí me van a estar como dijo me van a me van a estar viendo a ver si doy el ancho o no sí creo que eso es importante pero sobre todo el que no cerremos nuestros sentidos a la sociedad a la opinión pública y la clase política pues a veces te lo va a decir en buen plano con ganas de denostar etcétera etcétera ya lo veíamos en el análisis de prensa hace rato como nos colocan y bueno yo sí quería primero compartirles mi inmensa alegría espero que nos dure más que se acrescente más cuando terminemos de nuestra responsabilidad y por supuesto que podamos trabajar en esto que en América Latina y en las instituciones del Estado Mexicano cualesquiera que sea es la falta de trabajo en equipo la falta de trabajo de manera armonizada la falta de respeto y tolerancia muchísimas gracias y pues un abrazo a todas y estoy a sus órdenes y espero que ustedes puedan escuchar también mi intención de dialogar y dialogar para lograr comunicación no para hacer catarsis para lograr comunicación y esa comunicación se traduzca en conciencia que incida en cambiar los problemas que desde nuestra visión como mujeres y desde cada profesión desde cada ámbito familiar si no hay profesión somos amas de casa tenemos una experiencia tenemos una fortaleza inmensa somos gente inteligente formada y si no sabemos pues preguntamos compañeros entonces adelante y felicidades disculpen que me haya extendido es la alegría que tengo ok gracias si nada más para hacer una precisión digo que bueno que la diputada retomó más o menos el comentario que yo hice y no se trata de hacer una competencia entre géneros para demostrar que somos mejores nosotras sino para cambiar esa percepción social esa percepción cultural que hay de desconfianza desconfianza perdón cuando una mujer ocupa un cargo público de la la percepción de que no va a ser capaz entonces por eso si tenemos nosotros un gran reto de demostrar que tenemos la capacidad y que podemos hacerlo y que si atendemos precisamente esa deuda que se tiene con la sociedad que siente que los políticos los gobernantes se han quedado cortos ante el cúmulo de necesidades que cada grupo poblacional presenta si lo atendemos de manera adecuada a lo mejor no vamos a satisfacer al 100% pero si podrán quedarse con un mejor sabor de boca o sea no ocupar el puesto con indolencia sino al contrario tener claro que hay una por una parte una demanda ampliamente justificada por parte de la sociedad pero que el asunto de la mujer también es una cuestión cultural y que tenemos que cambiar esa apreciación por eso es demostrar que si podemos porque si podemos lo que se necesita es voluntad y pues si mucha atención y mucha dedicación por eso digo yo que si es más fuerte el reto para uno porque no nada más es hacer el papel de gobernante sino de gobernante mujer entonces todavía el reto está un poco más arriba que si fuera un hombre o sea a nosotros nos van a las mujeres nos revisan más nuestro trabajo que a los hombres para terminar para terminar compañeras la idea pues espero que ustedes maduren en sus reflexiones de lo que hemos estado platicando una y otra y demás con respecto a esto del empoderamiento les digo no es porque llegaron a no es en estricto sentido como ya soy presidenta tarán ya ahora soy una mujer empoderada no esa es una actitud un estar en la vida que va más allá va antes ahí y después pero si por lo que ustedes quieran manden y ordenen todavía en ese proceso estamos dos tres pasos atrás si ustedes tienen estos elementos si ustedes tienen elementos para siempre pensar siempre pensar puedo en esto imponer un sello una impronta un estilo más justo más humano que armonice e incluya a más personas lo hago que es difícil pues todo en la vida es difícil a mí pónganme a caminar de aquí me cuesta un montón de trabajo ¿me explico? a ver yo le voy a poner a leer a Heidegger a ver si no es difícil ¿me explico? pues todo mundo todo mundo aprendemos todo otra vez la buena fe no se aprende no se aprende todas ustedes yo pienso que deben de estar bien contentas yo si fuera con una de ustedes yo no dormiría yo creo que me brincaría en la cama no tanto me explico de ay señora señora no eso no sino por decir a ver ¿qué se me ocurre? ¿qué voy a hacer? ¿cómo puedo ¿cómo puedo convertir mi municipio en un municipio modelo en la detonación de agencias productivas de mujeres? ¿cómo puedo convertir mi municipio en un municipio modelo en la conservación de los recursos naturales o en reforestación? ¿cómo puedo incluir a todas las personas en la lectura? lecturas en atril lecturas en los kioscos ¿cómo puedo? o sea yo me explico yo haría eso ¿verdad? la idea es esa compañeras estamos aquí para que de tener un papelito de mayoría relativa o de no sé cómo se llama de representación proporcional de eso a dar el paso a venir a una introyección que quiere decir que lo asumo lo asumo y lo bajo lo bajo de lo que me dice la otra al corazón mío ¿sí? y desde ahí actúo desde ahí actúo actúo desde convicciones tan totalmente mías que así me pueden a mí decir que me veo mal caminando de mi casa a la presidencia ¿verdad? no, es que no, es que fíjese que el chofer no, es que ¿qué va a decir la gente? y ustedes tendrían, digo ¿verdad? tendrían que decirle por favor a mí no me dé línea de lo que yo debo de caminar o no debo de caminar porque sí pues sí, ¿verdad? sí tiene razón como que como que me veo mejor en la suburbana ¿sabe qué? fotografié de lado porque se le ve la papada así, ¿verdad? o sea ¿me explico? reverendas tonterías reverendas tonterías que no llevan a nada a nada siempre que tengan una duda en el esto es o no es de beneficio social piensen ¿a quién le beneficia? y ya ese es ¿a quién le beneficia? ¿a quién le beneficia? y ya parecería como ¡ay! pero qué difícil no, pues si nomás ¿a quién le beneficia? si le beneficia a más de una persona que no sea yo y que no sea de mi familia porque pues no pues darle un cheque a mi hijo pues no si es vale la pena ¿pidió la palabra compañera? bueno, con esto pase dele la palabra ¿a todas? ¿a todas? ¿a todas? mire, ¿todas? todas, miren vean, es el perdón, es la mente que y note ¿cómo se llama? Nancy mire, note Nancy notemos vean que somos puras mujeres entonces necesariamente naturalmente decir buenas tardes a todas ok buenas tardes perdón a todos aquí me da mucha alegría pues convivir con ustedes tener esas experiencias yo tengo la fortuna de pues ser hija de un expresidente mi papá fue presidente pues hace varios años yo todavía no nacía y él dejó huella en mi municipio mi papá fue muy bien visto hizo obras que trascendieron y yo creo que en eso nos tenemos que fijar en ver la labor social ver ser equitativos con la gente anduvimos en una campaña fuimos de un color y ahora no ahora estamos por la gente como lo han dicho tenemos que trabajar por la gente por la salud por las mujeres por los adultos mayores por los discapacitados yo palpé muchas necesidades en mi comunidad no había bajado a algunas comunidades no las conocía y me di cuenta que necesitan de nosotros necesitan que transformemos sus viviendas necesitan mucho de nosotros y si nosotros les demostramos a los políticos que nosotros podemos y lo podemos hacer yo creo que no necesitamos tener un doctorado o no sé maestrías para para demostrar que podemos apoyar a la gente estar al servicio de la gente y ponernos en en su nivel y nunca tratar de darles la la mejor respuesta o decirles cuando en realidad no podemos pero nunca cerrarles la puerta porque nosotros nos cerramos la puerta ante la sociedad y eso es lo que tenemos que trabajar venimos por nuestro municipio estamos gracias a ellos y tenemos que trabajar por nuestro municipio y dejar huella eso es lo importante para que nosotros ahorita estamos aquí quien no puedes decir quien puede que mañana sea presidenta o diputada eso en eso tenemos que trabajar estamos por la gente vamos por la gente vamos a hacer un cambio y en eso tenemos que trabajar ahorita nosotros gracias bueno pues terminamos terminamos esta esta pequeña charla colectiva que se centró en el empoderamiento y como como colofón en vez de decir y la patria las premiará y dentro de dos años el voto las premiará o las castigará ok así de sencillo así de sencillo si tienen si tienen una ruta política si nacieron para servir a los demás si nacieron para servir a la colectividad seguramente lo van a hacer bien si de veras nacieron para eso segurito que lo van a hacer bien y cuando terminen las van a adorar verdad si no si no nacieron para eso las van a adorar pero en carnita no en el en el caso si no nacieron para ello se les va a notar al segundo día a la gente a la gente no la pueden engañar a la gente de ninguna manera la engañan se engañan o sea nos engañamos nosotras mismas y el voto va a ser en su contra y después ay que incomprendida soy no lo hiciste no diste la talla no estás a la altura de las circunstancias next la que sigue así espero espero que su que su ruta política que su carrera política esté basada como se ve porque en los rostros se ve la buena fe y la buena voluntad y seguramente serán ustedes el primer verdaderamente colectivo de mujeres zacatecanas a partir de las cuales se detone una muy buena gobernanza una gobernanza ciudadana una gobernanza que lleve al estado de Zacatecas por fin por fin ahora sí a una ruta de desarrollo social económico porque ya sabrán que no es que no es secreto que andamos por los suelos bueno pues sí muchas gracias muchas gracias a todos ustedes a todas ustedes gracias vamos a tomar un descanso vamos a tomar un pequeñito descanso de cinco minutos porque la compañera Sara Lobera nos va a hacer favor de darnos una una otra afinada en esto de los medios que bien que falta nos va a hacer ¿verdad Sara? ¿verdad? 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 Gracias por ver el video.